Castelaro, Automotores desembarcó en la ciudad de Santa Fe de la mano de Ilifan, estoy con Maxi, con Gastón, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por venir, muy bien. Es así, en la ciudad de Santa Fe nuevos desafíos, nuevos mercados, creciendo y yendo por más. Tal cual, arrancó como una idea de proyecto, teniendo en cuenta el crecimiento tanto de la marca como de Castelaro en sí, y bueno, le empezamos a dar forma y acá estamos, ya inauguramos, el día que abrimos, directamente tuvimos la primera venta, lo cual bueno, fue una muy buena señal, así que bueno, es ahora algo concreto, lo cual estamos llevando para adelante, estamos trabajando mucho, es un nuevo mercado como vos decís, así que bueno, esperamos tener mucha visita y mucha venta también. Va a ser así, va a ser así. Y también lo más importante, el servicio postventa, que es fundamental a la hora de comprar un vehículo, poder contar con todos los repuestos, poder contar con un servicio postventa. Exactamente, sí, nosotros, bueno, en Paraná ya nos conocen que tenemos el servicio postventa desde que abrió el concesionario y acá hicimos lo mismo, tenemos el servicio de postventa al lado del salón, es decir, que el cliente viene, puede comprar su vehículo acá, que lo atiendan los mecánicos que fueron capacitados por LIFAN para hacer los service. Y bueno, también con lo que respecta a lo que es repuesto, hace 15 días LIFAN, salió justamente una nota en que LIFAN incorporó al país el equivalente a 200 vehículos en repuesto, es decir, que la gente por ahí, al ser vehículos importados, es como que la pregunta normal que la mayoría hace es, y repuesto y servicio, bueno, eso brindarle la tranquilidad a la gente que está totalmente cubierto, toda esa cuestión, digamos, por ahí que la gente le es reacia, digamos, por ser un vehículo importado. Está bueno saber que están los repuestos, que no hay que viajar, que no hay que esperar, que está todo acá, que es simple. Y Castelar Automotor es una empresa de más de 20 años en el mercado, que sigue creciendo y apostando por más, Maxi. Tal cual, 20 años en el mercado, hemos trabajado desde el principio en lo que es 0 kilómetros usados, motos también, que fue una incorporación a posterior, y después, bueno, se apostó directamente por LIFAN, obviamente arrancando nuestra ciudad de origen, Paraná, siendo concesionarios oficiales allá, y ahora expandimos directamente para este lado también, digamos, todo lo que es oficial para la marca, somos el concesionario elegido, llamémosle así, así que muy contentos con esto, es un gran proyecto, y bueno, se vienen muchas cosas nuevas, hay mucho que apuesta LIFAN por el país, creo que ya estamos ingresando al tercer año de la marca acá, y bueno, ahora para fin de año tenemos novedades respecto de vehículos. Me gustan, me gustan las novedades, ¿qué novedades nos trae LIFAN este año para cerrar este 2018? Mirá, queda poquito para cerrar este 2018, y vienen dos novedades. La primera es el restyling del X50, el X50 que ya veníamos comercializando, ahora viene con unas modificaciones en su parte delantera, su parte trasera, en el interior, sigue siendo el mismo vehículo, el mismo chasis, el mismo equipamiento, pero viene con algunas modificaciones. Lo que sigue el lanzamiento es el vehículo que se llama M7, que es un vehículo de siete plazas, similar a lo que hoy tenemos, pero con mucho mayor tecnología y más posicionamiento en el mercado. Así que viene con estas dos novedades que nos quedan ahora poquito tiempo para cerrar el año, así que la estamos esperando ansioso porque son vehículos que entendemos que se van a comercializar muy bien. Muy bien, bueno, felicitaciones, para nosotras es un placer estar acá nuevamente, acompañándolos en este crecimiento, y vos ya sabes, tenés que acercarte tanto en Paraná como en Santa Fe, en todas las direcciones que aparecieron, para buscar tu auto y tener la mejor atención.